Conocí entonces a ese hombre hermoso gobernador. Hello, gobernador, hello. ¿Qué? Hola. Es que estoy metido en Facebook. Ah, qué bien, qué lindo. Esto es importante. Yo sé, pero es que estoy viendo... Estoy hablando de mis hombres. Ay, apaga eso, ya. Está bien, yo lo apago, es que estoy viendo aquí boicot de Topi. Estoy dando like a un gal, a un gal, a un gal. No me importa, apágalo. A un gal. ¿Ok? Apágalo. Está bien, perdón. Eh, gobernador, como le decía, yo he estado con diferentes tipos de hombres. Hombres bigotudos, hombres fuertes, hombres grandes, hombres pequeños, hombres de todo tipo de ideología, política. Ay, apaga, ay, 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 ay. Ay, amiguito, estoy feo. Oye, para vida, ay, 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 ay. Ay, ay. Gracias.